¿Qué es la oposición de la oposición? ¿Qué es la oposición de la oposición de la oposición? La oposición a los partidos de gobierno se fragmenta y en Venezuela se mantuvo unida, pero siempre conforme a la necesidad de competir en una elección. Y lo que estamos viendo ahora es que no hay una elección en el panorama inmediato y esto estimula las razones para dividirse. La división que estamos viendo ahora, sin embargo, es seria. No es tan fácil de subsanar. Es seria porque hay una división entre los que creen que al gobierno hay que tratarlo con una mano muy dura, salir a protestar a la calle, y un grupo de personas que opinan que la oposición tiene que ser un poco más sensata, tiene que ser un poco más estratégica y no estar tomando la calle constantemente. Y esto vamos a ver en qué va a parar, pero no cabe duda que es una división. Es una división que se conoce que existe en muchas partes. O sea, las personas que creen que contra un gobierno que no responde hay que dar mano dura, mientras que otros que piensan que hay un gobierno que no responde, si le da mucha mano dura, lo que termina es reforzando la parte más coercitiva del gobierno. Entonces vamos a ver qué va a pasar, pero yo no creo que sea el final de la unidad. Hace varios meses los estudiantes salieron a las calles, incluso cuando empezaron estas concentraciones, estas manifestaciones de protesta. El pasado mes de febrero usted publicó un artículo en el periódico The Washington Post aquí en Estados Unidos, analizando lo que ha pasado con el movimiento estudiantil. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con los estudiantes? Bueno, lo que yo planteo en ese artículo es que lo que el movimiento estudiantil logró fue demostrar la cara autoritaria del gobierno de Maduro, porque sin ellos quererlo, la reacción inicial de Maduro fue de reprimir. Y la reacción segunda, la que vino después, fue de reprimir todavía más. El movimiento se ha calmado porque el gobierno reprimió como ningún otro gobierno en América Latina ha reprimido. En Chile, en Brasil, ha habido protestas, en algunos casos grandes, y el gobierno se sienta a conversar, el gobierno reprime muy cautelosamente, el gobierno no manda a sus líderes, a los líderes de la oposición a la cárcel. Estas cosas no se ven en Latinoamérica. Y la represión fue muy seria. Un número de detenidos que duplica el número de detenidos que hubo durante el último periodo de gran inestabilidad, que fue en el 89, después del Caracazo. Presos políticos y mucha censura. Entonces, las medidas del gobierno hasta cierto punto funcionaron a la hora de contenerlo. Pero lo bueno de todos los movimientos estudiantiles es que se vuelven a nutrir, porque la población estudiantil de todos los países, y en Venezuela, más que en otros países, es muy grande. Y hemos visto ciclos de protestas estudiantiles en Venezuela en el pasado. Así que, yo no creo que sea el final de la canción. Va a seguir habiendo inestabilidad en la situación estudiantil en Venezuela. Y lo que está pasando ahora es un reposo que no creo que vaya a perdurar en el tiempo. Ha habido problemas muy serios desde el punto de vista económico en Venezuela. La inflación creo que está en un 60%, es de las más altas que hay en el mundo, según todas las estadísticas. Pero aparte de eso, hay quejas de la población, porque ha habido momentos donde no hay papel higiénico. Yo creo que esa es una radiografía clarísima de lo que ocurre. ¿Puede aguantar un gobierno con una situación de desabastecimiento como esa? Si el gobierno del presidente Nicolás Maduro fuese mínimamente democrático, tendríamos las dudas, porque en una situación de crisis económica, los votantes responden como suelen responder, y es que optan por otras alternativas políticas. Pero en un gobierno semi-autoritario, lo único que le hace falta al gobierno de Maduro es tener suficiente dinero para cooptar a ciertos grupos específicos. Y mientras esos grupos estén cooptados, el gobierno puede subsistir, porque lo que va es tratar de hacer que la oposición no crezca y crearle trampas y una serie de obstáculos electorales. Entonces, sí puede sobrevivir, absolutamente. Mientras más autoritario sea un gobierno, más capacidad tiene de sobrevivir crisis económicas. Esa es una de las paradojas que hemos descubierto los politólogos, que lamentablemente las crisis económicas no debilitan tanto a las autocracias como a los gobiernos democráticos. Y en la medida que se va volviendo autoritario cada vez más el gobierno de Maduro, la crisis económica lo va a afectar menos. Pero, ojo, la crisis económica de Venezuela es la peor en la historia de Venezuela, y eso que Venezuela tuvo una situación en los 80 muy grave. Hay recesión económica, hay una inflación altísima, hay desabastecimiento y está volviendo a subir, y bueno, y hay fuga de capital muy grande. Entonces, esto no es fácil de resolver. ¿Por qué las crisis económicas no afectan tanto a los líderes autoritarios? Como dice usted, ¿qué han descubierto los politólogos? ¿Por qué razón? Si sonaría más que lo lógico, sería todo lo contrario. Es buena la pregunta, y es precisamente porque no depende del voto y la libre elección de los ciudadanos, sino que un gobierno autoritario generalmente se maneja en base a utilizar la represión de un modo inteligente, que lo pueda hacer en crisis o fuera de crisis económica, y a través de darle ciertos regalos económicos a ciertos grupos élites. Es decir, no tienes que tener una política de mejoramiento social lo suficiente como para que genere más del 50 y pico por ciento de los votos. El gobierno de Venezuela se maneja entre tantos mundos, tiene características democráticas y tiene características autoritarias, y por lo tanto no puede descuidar totalmente el aspecto popular que Chávez cuidaba. Pero mientras más se vuelva autoritario, más va a poder darse el lujo de vivir en crisis, o uno pudiera inclusive decir que a medida que la crisis económica vaya apretando, él puede sentir más incentivo de volverse más autoritario. ¿Es Venezuela una democracia? Venezuela sigue siendo, Venezuela sigue teniendo elementos reconocibles en una democracia. Hay cierta libertad de expresión y hay cierta libertad para organizarse políticamente. Pero esas libertades cada vez están siendo disminuidas, y en algunas áreas han sido eliminadas por completo. En cuanto a la existencia de frenos y contrapesos del presidente, cero. Esto ya venía desde Chávez. En cuanto a cómo se lleva el gobierno con la oposición, yo diría que está cerca de no tener ninguna puntuación de uno. Entonces, en áreas, puntuaciones que lo lleven a acumular puntos que les parezca democracia. Lo que todavía existe es un sistema electoral y una competencia electoral que es muy importante. Las últimas elecciones fueron cerradas, fueron reñidas, la oposición pudo realizar un papel con enormes restricciones, contramarea la oposición, pero mientras eso todavía exista, no se puede hablar de una dictadura plena, porque eso sería insultar a las verdaderas dictaduras donde se suprime el sistema electoral. Lo que pasa es que si solamente hay el sistema electoral y las demás otras ramas de una democracia dejaron de existir o están muy dolidas, entonces uno se siente muy preocupado sobre hasta cuándo va a poder subsistir lo poco que queda de democracia en Venezuela. El chavismo fue sin duda o ha sido un fenómeno político de masas innegable en América Latina en los últimos 50 años. Pero Chávez murió, o por lo menos se supo que murió, en marzo del año pasado. Ahora está Nicolás Maduro de presidente desde el 19 de abril del 2013. Antes había chavismo y quizá hay chavismo todavía. ¿Hay madurismo? Sí y no. Bueno, si por madurismo entendemos que exista una masa del pueblo venezolano que se siente identificado con el líder Nicolás Maduro, no. Ni tan siquiera dentro de los chavistas, estoy hablando de las masas. Esto hay muchos indicios que así lo demuestran. Él no tiene el apego popular. Pero bueno, muchos presidentes gobiernan sin apego popular. Y niveles de aprobación muy bajos, inclusive dentro de personas que se consideran integrantes del partido de gobierno. Pero, hay un madurismo en cuanto a si hay un modo de gobernar a Venezuela algo diferente al chavismo. Y creo que se están dando ya señales de que Maduro es un hombre que no está gobernando del mismo modo. Bueno, heredó muchas cosas. O sea, sigue el populismo, sigue el antiamericanismo, sigue el verbo anticapitalista y anti-economías de mercado. Pero ya se está viendo, por ejemplo, que está gobernando como una especie de junta. Está hablando ya de un alto mando político. Chávez, no. Yo no sé lo que va a pasar con esto, pero no es ni tan siquiera un triunvirato. No es simplemente Chávez con, perdón, Maduro con Cabello y Ramírez. Hay otras personas. Es muy pequeño. Es tal vez volver al cogollo típico de la partidocracia venezolana con influencias cubanas. Es decir, algo está cambiando. Y lo otro que está cambiando es un giro muy grande hacia el militarismo. Mucho más que Chávez. Es más militarista Maduro que Chávez. Absolutamente. ¿Habiendo sido Chávez militar? Habiendo sido Chávez militar, Chávez no tenía que congraciarse tanto con el estamento militar. Maduro, precisamente porque carece de ese credencial, le ha entregado a los militares aspectos del gobierno que Chávez nunca llegó a hacer. Porque Chávez no entregaba parte del gobierno a nadie. Pero Maduro, viéndose tan necesitado políticamente, le ha dado a grupos militares un control de, no solo el gobierno, sino de la economía venezolana que nunca se vio bajo Chávez. Y en ese aspecto hay un madurismo que tal vez sea un derivado del chavismo, pero no cabe duda que es diferente. Última pregunta para una respuesta breve. Usted publicó hace un tiempo un libro titulado Hugo Chávez, un dragón en el trópico. Y ahora va a publicar una nueva edición. Y repito, Chávez murió o se supo de su muerte en el mes de marzo del año pasado. ¿Qué hay de nuevo en ese libro entonces? Bueno, no. Ese libro habla de Venezuela hasta el apogeo del chavismo. Pero no habla del descenso del apogeo del chavismo. A pesar de la gran elección de Chávez del 2012, electoralmente el chavismo ha ido perdiendo competitividad política. Muy diferente a lo que era Chávez en ese apogeo. Y entonces es una especie de vamos a hablar sobre qué le ha pasado a este gobierno a medida que ha ido perdiendo terreno político. Explicar por qué lo ha perdido, cuáles son las causas. Y por supuesto hablar de la transición hacia Maduro. Y muchas de las cosas que nosotros conversamos, espero que las podamos plasmar también en este libro cuando tengamos la segunda edición lista. Gracias por haber estado aquí. El placer es mío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!